Oh, Padre sabía, Tú eres mi pasillo, mi libertador Mi escudo, Tú eres mi escudo, tu guiador es por Dios, en ti lo confiaré En la luz que te llame, escúchase mi oración, la luz se conduce, el reino de la oscuridad Oh, Padre sabía, Señor, tu guiador es por Dios, en ti lo confiaré Que te llame tras el valor, tu fuerza vencer ¡Eres mi rojo, Padre sabía, Señor! ¡Eres mi rojo, Padre sabía, Salvador! Oh, Padre sabía, Tú eres mi pasillo, mi libertador Oh, Padre sabía, Tú eres mi escudo, tu guiador es por Dios, en ti lo confiaré ¡Eres mi rojo, Padre sabía, Señor, tu guiador es por Dios, en ti lo confiaré ¡Eres mi rojo, Padre sabía, Señor, tu guiador es por Dios, en ti lo confiaré ¡Eres mi rojo, Padre sabía, Señor, tu guiador es por Dios, en ti lo confiaré Oh, Padre sabía, Señor, tu guiador es por Dios, en ti lo confiaré ¡Eres mi rojo, Padre sabía, Señor!